El agente del Ministerio Público en turno escrito de esta Fiscalía toma conocimiento de un accidente vial de tipo atropellamiento, el cual deja como saldo a una persona sin vida, quien respondiera al nombre de María Felicitas Salas Vázquez, de 28 años de edad, con domicilio en esta ciudad capital, quedando pendiente aún la necropsia de ley, para conocer la causa formal de su deceso. Los hechos ocurren aproximadamente a las 8.30 horas del presente día, cuando María Felicitas caminaba por Avenida México de la colonia del mismo nombre, y al llegar a la esquina de la calle Sinaloa, al intentar cruzar, es atropellada por un vehículo de la marca Ford Pickup, línea F-150 color gris, con placas de circulación del estado de Texas, conducido en su momento por Mario Pérez Ramos, de 45 años de edad, quien quedó detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!